¿Qué es la estadística que se maneja en general aproximadamente lo que dicen los especialistas del negocio de autos? Es que en un primer año el auto se deprecia aproximadamente en un 20% y luego en los siguientes años en promedio 10%. Yo creo que la conveniencia es algo que lo decía el cliente. El proceso de comprarse un auto empieza en la búsqueda del auto y en el mercado hay diferentes opciones. Puedes encontrar el auto nuevo que se lo puedes encontrar en los concesionarios que existen a nivel nacional. Y en estos mismos concesionarios ya también cuentan, muchos de ellos, con una división de autos usados. Entonces también existe este mercado de autos usados que son vendidos a través de los concesionarios. Y hay una tercera opción que es el auto que una persona natural quiere vender por algún motivo. Lo puede estar, que lo quiere vender porque se va de viaje, porque quiere cambiar de auto, en necesidades. Entonces estamos entre estos tres posibilidades. Entonces es el cliente cuando quiere comprarse un auto quien empieza este viaje de ver las opciones de autos que tiene en el mercado. En algunos casos empieza en la búsqueda del auto nuevo y luego puede también ir hasta buscar un auto usado también en los dealers o buscar la persona natural. Entonces son diferentes opciones que tiene el cliente y ya es él quien decide a raíz del auto que finalmente, del cual se enamora, es que toma la decisión de qué auto quiere comprarse. Hay diferentes temas, cuando uno compra usados existen unos gastos que tienes que asumir por el tema del impuesto. Cuando ya tienes un auto usado, también hay otro gasto que tienes que asumir que es el tema de la revisión técnica. Pero finalmente ambas situaciones involucran gastos. Con ambos autos tienes que, tanto uno nuevo como uno usado, tienes que pensar en la gasolina, tienes que pensar en el seguro, tienes que pensar en dónde lo vas a estacionar. Todos los gastos involucrados. Entonces una vez que el cliente decide qué auto quiere comprar, es ahí donde entramos nosotros. Si finalmente el cliente decide comprarse un auto nuevo, tenemos la opción de financiamiento para el auto nuevo. Si decide comprarse el auto seminuevo, usado, como lo llaman los concesionarios, también estamos ahí para poderle dar esta opción de financiamiento. Y si el cliente decide comprarse un auto, una persona natural, ahora también tenemos la opción de financiamiento de crédito vehicular.